hay una cuenta que se llama ya casi venezuela la pueden empezar a seguir a través de ahí estaremos informando con esa cuenta y con otras redes sociales otras personas que se están sumando a hacer las voces a cuál va a ser cómo va a ser el patrón de trabajo con esta nueva iniciativa que se llama ya casi venezuela está apoyada por una persona muy importante que viene con apoyo muy fuerte de parte de lo que es la presión internacional el próximo 16 de septiembre marcará el inicio de un nuevo camino venezuela y votar en july 28 por freedom now it's time to vote your dollars 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 ya casi venezuela es la plataforma que debe reunir este sentimiento quiera usted o no donar acá lo más importante es que se sumen a la solicitud de la búsqueda de la vía más expedita para el retorno a la democracia y la reconstrucción del país atención venezuela 170 mil dólares reunidos de 10 millones ya casi llegamos juntos aceleramos el rescate de venezuela tú eres parte de este cambio esta iniciativa de eric prince él dice que es para devolverle la democracia venezuela pero que un mercenario hable de volver democracia sorprende situaciones como ésta llevan a que surjan oportunistas los volvieron a engañar y lo volvieron a estafar pan y circo es lo que caracteriza a la oposición venezolana pero adivinen que seguimos teniendo el mismo presidente sobre ya casi venezuela que supuestamente les están hackeando su sitio web de recaudación de dinero seguramente es para justificar que se perdieron esos reales pero yo no soy el líder de esta iniciativa el líder de esta iniciativa la tiene el señor eric prince por el momento de casi venezuela bien hay en la de la gente a m y m m o no se puede o no se puede o no se puede o no se hallo yo hay informaciones de ellos que no manejo porque obviamente son una operación militar manejo eso yo estoy en otra parte a mí me designaron y me pusieron al cargo fue esto de contratar de contactar influencia con los que apoyen a la causa y obviamente por tanto influencia a uno le va a quedar más comisión tú por ejemplo contactar cuatro que además comisión que se contactará sólo dos claro esa comisión es respecto al monto total que se da en la donación en un avión filtrado en las redes sociales el influencia venezolano hendry baguette explicó cómo aumenta su comisión convenciendo a más creadores de contenido para que apoyen a la operación conspirativa ya casi venezuela ahora me veo en la obligación de decir que algunas personas que están dirigiendo esta iniciativa ya tienen un historial un pasado donde se han visto vinculados a casos de estafa agravada y sería muy responsable de mi parte no tomar precauciones del caso por eso exigí tantas garantías por eso estoy fuera de ya casi venezuela estamos investigando de un nuevo grupo de mercenarios estadounidenses ya con apoyo de sujetos cobardes profesores de la justicia que viven en eeuu la plataforma la llaman ya casi venezuela están cometiendo delitos incluso dentro de eeuu ya la esfera continental y mundial y las personas que están colaborando son cómplices ahora nos están pidiendo que tenemos que confiar en un mercenario en un asesino que vienen a robarnos no lo vamos a permitir no sé cómo que se llama cómo se llama un mercenario que haga su pago móvil y tú hiciste tu pago móvil déjate robar el sprint déjese robar por él por un mercenario ahora le están entregando la confianza a un mercenario un asesino no pierda su plata no van a transferencia no se dejen robar una vez más por eso yo les pregunto qué bien le hace a estos esfuerzos involucrar a mercenarios contratados con financiamiento no auditado cuando todos los instrumentos legales prohíben explícitamente esta práctica